Voy a instalar Linux Debian 12, que tiene el nombre clave Bookwork, y lo voy a instalar en el computador. La contraseña del usuario root administrador no debería estar en blanco si deja este valor. En blanco, entonces se deshabilitará la cuenta de root. Creará una cuenta de usuario a la que se le darán permiso para convertirse en usuario administrador utilizando la orden sudo. Perfecto, entonces ahí tienes que dar clic en continuar y dejas todo en blanco. No escribes nada. Continuar. Gracias. 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 Gracias.